Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, bienvenidos a un día más No saben el gusto que me va a decir estas palabras y el placer que me complace transmitir las noticias del día de hoy Más de 3 semanas sin tocar este juego y no porque no lo quisiera, sino porque realmente He estado ocupado con Fortnite, con otros juegos que por ahí andaba en Twitch y no sé qué Y nada, el buen hijo siempre vuelve a casa, literalmente este juego es una maravilla, esa es la morda de mi vida Yo me casé con este juego, si legalmente fuese posible hacer esa vaina Así que nada, buenos días, pues no sé, en mi país en este momento son las 7 y media de la mañana Me levanté temprano porque así es la vida, cuando uno madruga a veces Dios le ayuda, otras veces no Pero hoy a mí me está ayudando porque metieron vainas buenas, vainas que a mí me gustan Espero que las noticias que les traigo para el día de hoy, las bonificaciones y los descuentos les gusten Les ayuden en algo al juego, así que nada, vamos a empezar con esta vaina El día de hoy tenemos semana de bonificaciones del 18 al 24 de junio O sea, me parece increíble que ya se vaya a acabar otro mes, pero poco, no vamos a hablar de eso Bueno, vamos a empezar entonces con lo siguiente Para empezar, solamente para empezar, bonificaciones, vamos a empezar con la parte buena Si nos vamos a actividades y nos metemos por aquí en jugar actividad Tenemos en Creadas por Rockstar, paracaidismo que están al por 3 Cualquier activa de paracaidismo que les quiero decir, solamente las he probado como 2, 3 Por mucho, 4 veces Y si acaso se me olvida una, pues serán 5 Estos modos de juego realmente creo que el chiste es que nos botan del cielo Y no tienen que ir como cogiendo puntos y ya está Está al por 3, aprovechen si les gusta Y si no les gusta, les tengo una bonificación al doble Que a mí sí me gusta la verdad bastante Y son las carreras de F1 Si se van por acá abajo a carreras y se van a las de F1 Están al doble, así que también pueden aprovechar este modo de juego Porque la verdad que en lo personal, a mí, a mí la verdad que me gusta mucho Así que miren, las carreras del F1 al doble Así que aprovechen esta semanita para las bonificaciones que hay en este momento Vale, vamos a empezar para seguir con noticias Por este lado vamos a dejar las bonificaciones en el sentido de triple y doble Les voy a hablar ahora del vehículo podio que está en el casino Recuerden que todas las semanas en el casino siempre hay un vehículo podio Que nos podemos ganar en la ruleta El vehículo podio es el Ocelot R88 Más conocido como el Fórmula 1 Que es mejor para curbear en una palabra Está en Legendary Motorsport Si no se lo ganan lo pueden comprar por un precio de 3.115.000 dólares de GTA Así que les dejo la oferta La contrarreloj de esta semana se llama Central Eléctrica Y la contrarreloj de la reciendita es Little Seoul Ganancias triplicadas en los salarios de los CEOs Es decir, cuando ustedes contraten algún socio al ser seguro ser Pues básicamente les van a dar el triple Ya saben cómo va la cosa Ganancias dobles en carreras ultra ligeras Que esto me aparece por aquí Y dice Bueno, la carrera premium se llama Autopista Señora Ahora, vamos a ver por el lado de las reducciones Ya tenemos la forma de hacer el dinero Ahora vamos a ver la forma en la que nos lo vamos a gastar Vamos a empezar entonces con 4 Bueno, realmente son 3 cosas que nos están regalando en este momento En Rockstar, bueno en GTA Y si nos metemos a sus 3 banderas Ordenamos por precio Tenemos 3 motos Literalmente gratis Tenemos la Nagasaki Hot Road La Príncipe Nemesis Y la Shih Tzu Hakuchou Esta les digo yo que la compran O sea, cójala Literalmente Dele comprar las 3 Realmente están gratis O sea, no le cuesta nada Así que eso para empezar Ahora Tenemos por este lado Vamos a irnos por Legendary Motorsport Que aquí está la parte buena también Vamos a tener también aquí por precio Y pues aquí tenemos la BF Raptor Realmente esta semana ha sido una semana de bonificaciones Un poco raras respecto a las motos Nunca he visto casi que regalas en cosas Pues normalmente les bajan el precio Pero no las llegan a regalar Así que se me hace raro Pero bueno Ahí está el otro carro que están regalando Vamos a empezar ahora con los descuentos Italy, GTB Flash GT RocketVoltik Y Stromberg Vamos a buscarlos entonces uno por uno Bapit Flash GT Aquí está Vale Tenemos el Italy GTB Pero el Italy GTB Creo que está Creo que no está aquí El Italy GTB Obviamente está en Otro sitio que se llamaría Benin Motorsport Claro que sí Pónmelo por acá Míralo acá está Italy GTB Precio de normal 1.100.000 Precio de ahora 713.000 Nada mal Ahora Vámonos ahora por el lado de Más descuentos Tenemos descuentos en Warstock Tenemos descuentos Espera te lo tenemos el precio Vale Tenemos descuentos en El Stromberg Lo que yo les digo El Stromberg Espera te lo encuentro por acá Mira RocketVoltik Precio de 1.700.000 Normalmente 2.800.000 Bastante buen precio Stromberg Dos precios de 2.300.000 En este momento 1.500.000 También un buen precio Y nada más por aquí Ahora Vamos a hacer una cosa Les voy a decir Una noticia Una Les voy aquí a soltar Un datico interesante Para la gente que le gusta Los almacenes de mercancía Y es que ahora Está cobrado Solamente están cobrando El 50% Por las cajas Es decir Cada que ustedes pidan cajas Solamente se les va a cobrar El 50% Si no me creen En este momento Espérenme Siento rápidamente Y les muestro Para que vean Que no es mentira Vale Inicia sesión Mercancía especial Ah pero yo no tengo Si 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 tengo uno Si tengo uno Vale tengo uno Vale pues básicamente Puedo pedir Una mapa de almacenes Bueno el que es mío Si ajá Este creo que es mío Vale mira Aquí está A la mitad bro A la mitad A la mitad Porque está normalmente Vale el O sea creo que valen De 30 mil para arriba Así que un saludito Vale tenemos También descuentos Descuentos variados En este momento Les tengo descuentos variados Ojita el descuento Que les traigo Para los que se quieren Cambiar de oficina O tienen de proyecto Comprarse donde tiene El dinerico Háganle mío Que ese es el momento De comprarse Si se van a Dynasty Executive En este momento Todas las oficinas Tienen el 40% De descuento La que ustedes quieran La que más se les antoje Desde la más cara Hasta la más barata Tiene 40% De descuento Y más encima Aún así se la compra Tranquilo mío Que le tengo la solución Para decorarla Todas las decoraciones Están con descuento Las que ustedes quieran Por ejemplo Van a meter por aquí Que este piso Que van a meterle De nombre Bueno esto si da igual Que le van a meterle Depósito de armas Que le van a meter La caja fuerte Que le van a meter La habitación Que de persona Le va a poner esa al hombre Todo Todo está en descuento La verdad que todo Aprovechen Porque todo está En descuento 40% de oficinas Y 30% En cambios De la oficina Con eso cerraría En plan literalmente Las bonificaciones Solo me quedarían Las de Twitch Prime Que serían 200 mil de GTA De bonificación Solamente por entrar a GTA Esto es para Twitch Prime El Molotov B65 Tiene 80% de descuento Les quedan 720 mil Y el de Clash Mamba Queda en 70% de descuento A un precio de 298 mil Serían los dos descuentos Que hay Voy a girar los retras Si me gano algo bueno Aunque pues no creería En plan que Va a girar los retras Solo para cerrar el video Y ya está Así que vamos a irnos En plan con un Hay un carro Que últimamente Me está llamando mucho La atención Y lo tengo por aquí A ver como está el carrito Vale Vamos a ir en este carro A lo que les digo Al casino Yo creo que esta semana Haber contenido de GTA Les prometo Que después de este video Voy a desayunar Y voy a empezar a grabar En plan Como un desgraciado GTA Carcours Para subir al menos Un video diario Porque la verdad Que no sé por qué Es este juego abandonado Sabiendo que este juego Literalmente me hizo a mí Un poquito Lo que viene siendo conocido Por los mundos de internet Así que No sé No sé por qué Les estoy pagando de esta forma En plan De no volver a tocarlo Casi que en tres semanas Vale Voy para el casino Sí, yo sé que llevo dos años jugando Y no sé dónde están Las ubicaciones de las cosas Pero bueno Un saludito Vale Otra cosa que quiero decirles Es que básicamente El día de hoy Actualizaron ya Actualizaron pues básicamente Todo el tema de Ojito por acá Vale Actualizaron Bueno Esto es lo que tiene Esto 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 la verdad Que es lo que tiene De manejar en plan Después de ocho días En plan sin tocar el juego Bueno De tres semanas Vale Que no Que no Que no sé Ni no sé hacer nada Vale Pues Que les iba a decir Que como actualizaron Pues básicamente El GTA Lo que yo voy a hacer Es intentar jugar las bonificaciones A ver cómo me va Tal vez con tres semanas de juego Se me había olvidado Bueno Manejar Si parezco borracho O sea Parece que literalmente Me hubiera tomado Tres litros de aguardiente Dos de ron Y unas tres copitas de whisky Para poder hacer este video O sea Lamentable como estoy manejando Vale Voy a quitar la música por acá Porque ya tengo música Ya de Ya tengo música Escuchando música Y la música de GTA Tal vez se me raya un poquito Ahí el El disco Y no suena nada Al final nada Vale Pues de una vez Ya que estamos llegando por aquí Ojito Nada bro Estoy súper borracho Lo siento Vengo súper borracho a manejar Ahora me van a bajar del carro Ah Espérate Porque me salvó Me salvó el botón De que me metían en plan un puño Vale 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 Thank you Thank you Vale Vamos a ir a la reta Y cerramos el video Vale Pues lo que les digo Voy a ver entonces Como voy a hacer hoy Para grabar Porque si tengo ganas de grabar Bastante al menos Para dejarles a la semana En plan un video Durante una semana Hasta el próximo jueves Dejar videos en plan Al menos uno Solamente tendré que grabar Siete hoy O al menos uno Mañana otro Y así Al menos grabar algo 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 Subir contenido al canal Porque literalmente Últimamente También estoy dando el canal Un poquito A solo directos Y pues yo sé que a la gente De vez en cuando Le gusta ver mis pendejadas Por videos y así Así que pues nada Recuerden Que todo esto Lo tienen disponible Hasta el próximo jueves Todas las bonificaciones Que les acabo de decir El día de hoy Todas las bonificaciones Hasta el próximo Bueno no jueves Hasta el próximo miércoles Porque hasta el jueves Ya llegan otras Vale Vamos a ver Que pedo A ver si me ganó Algo decente Vamos a ver No puede ser No puede ser Hola bro Me hice la mague Vale ¿Descuento? ¿En qué descuento? ¿RP? Sí, 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 sí Bueno también dinero No me viene mal Bueno no me viene nada mal Tampoco el dinero está mal Vale, vale Perfecto Bueno chat Chat Como si estuviera en directo Es que yo no sé ni qué digo Bueno muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo el video Recuerden que tienen Todas mis redes sociales Abajo en la descripción Les mando un saludito Perdónenme por estar Un poquito descuidado Del GTA Pero Aquí ya estamos de vuelta Así que Que tengan buen día Y ojalá que todo lo que hará ser el día de hoy Les salga 10 de 10 Se me cuidan Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chao pues